¡Pipa, pipa! ¡Mi prima Fanny! Mi prima Fanny que es muy beata y muy capillita y está en la calle desde que sale la borriquita nunca se pierde una cofradía ni a la salida, ni en catedral, ni en la recogida pero lo que le gusta y la lleva al pleno recogimiento es que le enseñe la manigueta del prendimiento ¡Mi prima Fanny! Ni prima Fanny se ha apuntado a un curso de vela porque resulta que navegar le relaja vela del curso nada se ha enterado y es un milagro que Fanny no se nos haya ahogado aunque su monitor le ha dado el título y sin monsergas al comprobar cómo subía y bajaba la verga ¡Mi prima Fanny! Mi prima Fanny por lo ecológico ahora le ha dado y en su terraza un huertecito se ha montado se ha buscado a un par de amigos pa' que le ayuden con el abono de los pepinos va también ese huerto que el sábado después del regado ya se comió Fanny una buena ensalada de nabos Mi prima Fanny no se depila ninguna zona y tiene aquello como el recambio de una fregona yo sé que es una nueva moda pero al novio yo te aseguro que no le mora se bajó al pilón y le dijo Fanny no lo soporto que estoy comiéndome el calendario de fray lo gordo A mí me han dicho Pito, 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 pito Pito, pito, pito Ahora, mi marco yo A mí me han dicho que lo que tengo es licantropía me gano un sueldo exportando pelo hacia Turquía con los sentidos soy un portento sé que has comido nada más que te huelo el aliento y por cómo te arrimbas a esa muchacha de esa manera puedo decir que se nazarme a la marinera En Santimetri dicen que un templo habían encontrado frente al castillo con tres mil años se ha publicado y al poco tiempo vi en el móvil que allí no estaba ni el castillo de los Playmobil yo sí que tengo un resto arqueológico y no te engaño en mi cartera el mismo condón lleva tres mil años dicen que lo que yo tengo se llama licantropía pero como estamos en Cádiz a los gallicos y no te he olvidado Y King James han llegado tío ningún soy y cualquier ken o aunque vi